¿Estamos preparados para la final de la final? ¡Nos vamos con Alan Deez vs ODT, Antonio! ¡Bueno, aprovecho de mandarle un saludo al BAMP! Que antes de que empezáramos a jugar, saluditos a mi bro, espero que hiciese lo mejor Y disfrutando aquí estas finales del torneo de la final de la liga Están impecables, este video de muy alta calidad Premier, como dices tú ¿Está empezando con esto? Mansolio con una gran ventaja ya por sensual frente a Alan Deez Pero esto no ha hecho nada más que empezar, oye mi querida Far Bien, mi querida Mozilla, tenemos aquí un Mansolio pero on fire, 75% de ventaja Pero Alan Deez volando rápidamente ahí en esta escena Va a surgir que complejo jugar aquí estos dos snakes con los porteros, con las granadas, con la Nikita Va a ser claramente muy explosiva esta batalla Si, exactamente, tenemos 61 contra 105% Entonces, 128 ahora, situación muy, mucho más emparejada ahora Los al Mansolio con un poco más de facilidad para sacar el stock Y se nos va, se nos va con esa C4, Mansolio siempre está muy atento a hacer explotar los C4 Es muy, muy buena esa, esa cualidad que tiene Uy, buen bugger ahí para desactivarle el cheatbox a la Nikita Que salvó muy bien con esta opción Está en una situación muy complicada Si, muy buena esa ahí también Pero no logró salvarse ahí después de este bugger de parte de Alan Deez Y las cosas muy parejas Volvemos a la segunda stop de estos dos snakes muy, muy, muy parejos de Memochi Si Ay, ay, ay Uy, el bugger ahí de Mansolio Mortero, cuidando, cuidando el ledge Pero Alan Deez, eh Encuentra muy bien la apertura En la, en la, en la, en la defensa de Mansolio Tengo un choque de granadas Fuego de lejos Un nuevo un choque Intento de dash attack No funciona, buen dash attack de parte de Mansolio Eso, pinta color de Mansolio Pinta que él se la lleva Pero Alan Deez siempre nos sorprende, Mochi Oye, impecable ahí el dash attack de Mansolio Era justo lo que necesitaba en esa situación Oye, oye, fa Si Mochi Impresionante Y ya tenemos ahí, además, la C4 en plataforma Mantolio lo tiene muy claro Buena amiguita de parte de Alan Deez Pero no conecta buen balance de Mansolio Uy, el dash attack El down tilt El neutral Y tenemos a Mansolio aquí Presionando con la Nikita Siguiendo con el control del LED Cada uno tiene a su C4 A open, será esto, será esto Excelente si hay Alan Deez Mantolio sabe que tiene la C4 ahí, si Si, si, si Mantolio se lo sabía, estaba al tanto Y que ten mucho cuidado con esa C4 en la plataforma ahora Uy, muy complicada la cosa Recordemos a Mansolio con una stop completa de ventaja Si, 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 si Estaba muy complicado esto Y nos vamos a la última stop Alan Deez puede hacer que haga el combat El combat, perdón, digo Eh... O que Antonio finalmente Si, si, si Ahí lo tenemos 150% Uy, la Nikita ahí para cubrir el LED Oh my god Oh my god, no puede ser Uy, ala, uy Si, si lo saca muy bien Eh... Mantolio va a entrar 162% Amiquita cubre con el downfall Si no conecta Ay, 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 ay Uy, que situación más complicada Faa, Alan Deez ha sobrevivido como los dioses Ay, 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 ay Ay, 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 ay No puedo ni respirar Granada, Nikita Los dos trajeron ahí con las granadas Intentos de Sartre Uy, Sartre Va a Alan Deez Ya le acumuló todo el porcentaje Que quería Nuestra viva Alan Deez acá Uy Esa Nikita no fue suficiente Si, para cerrar el stock aún Antole con el LED RAP Uy Granada No es suficiente 209% Alan Deez No quiere morir No quiere morir Nuestro compañero de Tijuana Lo venía de presión muy bien ahí La plataforma Veterano de guerra Estos veteranos de guerra Ohhhh No la hizo explotar Explotó sola después del tiempo Después del tiempo Si, si Es que explotas sola después del tiempo Va Levanten eso, Isi Oh my god Y la primera victoria a favor de Mantorio Brigida Estuvo Brigida Estuvo Brigida Estuvo Heavy Machin Hay que decirlo Estuvo Machin Increíble Qué heavy este Mantorio Increíble Increíble Epic Aquí el chat también Palambarra Todo Epic Estábamos Todos con El corazón apresado Ay Está bueno ese hit Snape Está bueno Está bueno Más que todo es pilota Qué impresionante Más que con el Steve Aquí estamos Pero realmente Granadas Van granadas Bien en T4 Y nos vamos a la misma T5 Ahí T5 Un Gatti Parten La ganada Dauner De parte B Mantorio Buen Downfield Tento de Grapp No logra esta conversión 43 58% Mucho. Por su caso Mucho por su caso ¡Qué guayardor también! ¿Ascu es para el escudo? Sí Para cerrar el stock Han dicho muy buen uso de la granada igualmente Muchas explosiones por todos lados En este edito Es el ataque de Montolio, tenemos el destrap aquí Con la C4 ¡Oh, buena granada! Muy muy buena granada ahí, la dejó caer desde la plataforma En el borde de la espalda del escudo Y la granada cae ahí rebotando Ya hace una pared excelente ¡Excelente! Pues recovery de Montolio, muy buen recovery ¡Uy, que bien! Llegaron los granos Ahí finalmente Montolio logra igualar esto Y nos vamos a A la segunda stock, los dos Con una ventaja por tanto De parte de Alan Rift Quien ya le lleva 64% de daño Buen Aptil, trata de conectar ahí Mortero, Mochi, pero No le funciona Porque Montolio también ahí Con su juego de contragranadas Atacando Mira, tenemos aquí al Al Alan Diz ahora Presionando mucho mejor a Montolio ¡Oh! Sobrevive si sobrevive Seis más ¡Uy! ¡El Aptil Le alcanzó a reaccionar! ¡Uy! Pensó que hiciera parar atacando yo creo Sí Lo más probable Lo más probable No esperó que Se iba a morir No hay 61 148% Montolio tampoco quiere morir 150% ya Teniendo la situación complicada ¡Uy! ¡Excelente! ¡Ay! ¡Mantolio! Esquivando todas las explosiones Excelente el recovery igualmente Están jugando Muy bien ambos Ambos Snakes ¡Impresionante! 1 a 1, recordemos que Mantolio va ganando 1 a 0 Bien, situación tan superada para nuestro compañero Alan Deez Va aquí... ¡44%! ¡93%! No se están guardando nada estos jugadores, ¿verdad? Nada, eso no es lo suficiente como para saber que tienen que darlo todos Tenemos un Alan Deez, eso sí, que le ha logrado hacer fuerte daño a Mantolio Mantolio lo tiene contra las cuerdas... ¡Uy! Es Teal Mantolio se acordaba muy bien, donde estaba la T4 Ganada de Mantolio, explosión de Alan Deez ¡Uy! Mantolio con el Tai-O-Tax quitándose la presión y es de Aptil Dios mío, no se lo puedo creer y le da a Aptil justo en la caída Llevándose esta segunda game a su favor 2 a 0 a favor de Mantolio, ¡ojo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Este Mantolio, este Snake que está arrasando aquí Segunda game a su favor, que se lleva a la tercera Es nuestro primer clasificado para el Grand Final Tenemos al chat ahí dándole, pero todo el apoyo al Mantolio Celebrando lo bueno que es, Mantolio Sí, que donabas todo súper bueno Increícidísimo, está impresionante el nivel Alan Deez también, increíble como Snake, creo que los dos Todos muy cerrados, muy cerrados Al último porcentaje, si en una el Alan Deez vive hasta 200 y tanto Y en otra el Mantolio hace lo mismo en la siguiente Sí, no, no, totalmente heavy este Ditto Estamos empezando con muchas explosiones a la vez Cuatro granadas en fuego, Fa Más 12, 4 Más, más, dos miquitas También, también Bien No, si mira, llena de explosiones acá, Fa Estamos aquí al Mantolio empezando aquí con un Forward Z Acumulando porcentaje Eh, volviendo ahí, pegándose un... pegándose los truco ahí en el... en el... en el... en el... Cuatro, porcentaje muy parejo, sesenta y cuatro, cincuenta y siete Eh, explosiones van, vienen, sacamos un 70% de daño Y ya comienza Alan Deez a... distanciarse y llevar cierta ventana Exactamente Uy, buena granada, buena granada ahí Uy, Manzorio estuvo esperando ahí para el Aptil Uy, 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 que brígido Uy, ay, está muy brígido esto, Fa Amor porcentaje de muerte ya Bueno, ni siquiera ahí, bueno... La Nikita ahí Para cubrir el Airda Antes de que se colgara incluso, así que... No, esa jugada ahí estuvo... demasiado buena Ya saben que Mantolio es capaz de esquivarlo todo Si Así que está teniendo mucho cuidado para la cocula la No, estos juegos de Nikita, Alan dice, están pero indecable Están... Heavy Machin, ¿qué quieres que te diga? La ha logrado, eh... Uy, ay, ay Pero, Mantolio... Uh... Si... No, no, muy brígido, 158% 172, no puede cerrar el stock aún Podría ser con esta Nikita Uy, Down tilt con la punta de la bota, muy bueno Ahora, Mantolio está en problemas aquí con esta... Uy, la esquiva justo, sí, muy buena Uy, sí... Creo que con ese Rage probablemente voy a matarlo Eh... Le cierra el stock, 82% Eh... Una... Notoria desventaja porcentual Pero... Nada del otro mundo Oh, pero no Ahí ya muy, muy complicado, sin tanto Afuera del State Y a esa distancia ya Nikita la segura Y para el seguro Alan Diz haciendo la pega Muchas, muchas explosiones allí Mantolio con un stock completo de desventaja, pa' Muy complicada la situación para Mantolio Quien esta vez Alan Diz le comienza a dar cuenta La batalla puede ser que veamos el combat de Alan Diz Eh... en lo que necesita Eh... lo tenemos ahora, eso sí Eh... complicado, los dos con un juego neutral muy parejo A mi se me detuvo el stream, así que... A mi se me detuvo el stream, así que sigo en ese tema, mi querido Hoy, tenemos eh... Eh... Antonio... ¡Uyy! Alan Diz le reaccionó justo, justo el normal get up Eh... con el Dazma, soltándolo, lo cargó desde antes y lo soltó justito Está muy buena sacoar, ya que el Dazma sale súper rápido ¿Se te ve el stream ahora? Excelente Sí, ahora se me ve muy bien, así que... Solo pude ver que Alan Dice llevó esta victoria, así que 2-1, tenemos quizás la posibilidad de que Mantoyo se lleve esta Winner Finals y Glacifica Grand Finals, o que Alan Dice comience el combat de Mochi, esta es la definitoria. Aquí vamos a ver qué pasa. Acá nos dicen ni en Vietnam tenían tanta explosión. Claramente estos veteranos de guerra están haciendo estallar las stages de Let's Match, bombas bambos vienen. Exactamente, aquí está el Codanother en el chat. Un saludo para Codanother, muy muy buen jugador, impecable, impecable. Toda temporada es de los que más se cortaron bien. Y un gran saludo para esa compañía de Perú, a ese Heavy Ganon. Heavy Ganon, un besito, saludos. Y ya nos vamos con esta batalla, tenemos ya un matrono del 65%. ¿En qué minuto pasó que Alan Dice le hizo este dano? 35 contra 65%, rápidamente acumulándose porcentaje de ambos jugadores. Ahí con la C4 muy muy cerca, 56 contra 65%. Bastante, bastante explosiones por todos lados, Paz. Muy buen downer ahí, inverso de parte de Alan Dice. Tenemos 93 vs 84, muy parejos. Conecta la C4 Alan Dice. Senta ahí ese upper a... ¡Oh, muy buen Aptil! ¡Wow! Pero no puso, pero conectó al Aptil y se lleva la primera Stammochi. Exactamente, tenemos aquí un Mastorio. Como muy... midiéndose muy muy bien en la defensa de Alan Dice. ¡Oh, y buena presión con el Aptmach! Ahí... Probablemente fue el Dru ese golpe al escudo. Creo que no podía sacar nada a Alan Dice. Debido a la presión del... del mortero que cayó desde arriba, estuvo... estuvo... estuvo buena hasta la jugada, me gustó. ¡Oh, un gran ataque de tiro! ¡No! ¡Hasta de cuenta! ¡Oh! ¡Buen frenetra! Muy buen frenetra para ahí, presionándolo. Y solamente con posicionamiento y castigando inmediatamente ahí con ERI. Esto es el forward Filtro. Le quitó muy bien esos Tock, pero... seguimos con la ventaja de Alan Dice. ¡Uy! ¡Estaba muy creativa está jugada! Así es, tenemos a Anandis con ventaja por puntual, pero a Mansolio que de a poquito va resistiendo, Mortero, intento de Haptil, no conecta, Downer, Bomba, 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 viene, intento de Haptil, ahí hay que tener cuidado porque Mansolio ya con un Haptil en esa plataforma se puede ir. Uy, buena C4, uy, el Haptro, uy, Mansolio sale inmediatamente de ahí. Uy, no alcanzó a caer y hacer escudo, estuvo a punto aquí, Mansolio, Anandis castigando cómo se debe a ir a la situación. 104%. Tiene que esterrarlo por aquí, Mansolio. A Anandis, ahí con los Tech Shades, no le funcionan. Oye, el Death Snake, el Death Snake cuando hay muchas granadas como amontonadas y esas cosas, el que se equivoca, si le explotan la granada, le explotan como 3 explosiones de una. Entonces, hay que... cuando uno ve esas cosas, yo me quedé ya con mucho, mucho cuidado. Le ha costado muy caro por lo tiempo. Y tenemos una situación mucho más emparejada ahora, ya que Mansolio logra concretar esas top. Uy. Uy, quería, Mansolio, lo quería. Nuevamente fuera del State. Tiene que hacer la corta. Estaban más ahí. Peligrosos. Peligrosos de Anandis. Pero Mansolio no cae. Espera muy bien con Shield. Presión, presión aquí con Lanetita. Uy, estuvo a punto de llegarle muy buena la subida de Anandis. Uy, Mansolio con la granada. Glastis. La doble granada. Uy, Mansolio está muy, muy on fire acá. Anandis, jugando con mucho, mucho cuidado. Back throw contra el State para Mansolio. La Nikita la tenemos ahí. Uy, un missing post aquí de Mansolio. Nooo, no así. Y se nos muere, así nada más. Se nos muere, así nada más. Y esto se va a última, a último game. Le costó, le costó el stock completo. Ese es mi simput. Estuvo muy, muy clave. Esperemos que no le vuelva a ocurrir en el siguiente game. Y... Nooo. Esto nos lleva a un game 5, Fah. Si, nos vamos a game 5. Impresionante, no puedo creerlo. Eh... Heavy. Heavy, 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 Heavy. Buena, por Robinita. Mándame un saludo a Robina, por favor. Ay, Dios mío. No puedo creerlo. Y nos vamos a la última, sí. Aquí con todo, entonces a... Aquí se la van a jugar con todo. Ahora sí que va a ser Vietnam. Ahora sí que vamos a ver las bombas y los bombardeos. Eh... Porque el que gana esta... El que gana esta... La edifica. Y vamos empezando este Pokémon Stadium este último game. Presión con granadas por parte de ambos lados. Hoy, como cuatro explosiones juntas ahí. Va empezando el juego muy, muy a distancia. Un salto lento. Eh... El game 5, eh. Así que... No, no. Tienes que jugar muy, muy, muy seguro esto. Esta granada ahí, le... Le facilita mucho el recovery. Era buen Dachatach. Uy. Manzones llevando muy bien la presión de Alan Diff. Alan Diff. Alan Diff del Piquero. Buen escudo. Uy. Muy, muy emparejado el porcentaje igualmente, Fah. Así es. 72 versus 79. Tenemos a un Alan Diff. Jugando muy bien ahí con el mortero, Nikita. Eh... Pero Maltorio logrando esa parte de todas esas explosiones. Eh... Muy, muy nerviosa ahí. Los dos no se... No se tocan, ¿no? A pesar de que hay bombas por dos partes, las logran esquivar súper bien. Sí. Uy. Doble Aptil. Para presionar. Uy. Tercer Alan Diff. La Alan Diff. Lo tuvimos. Ahí. Hacemos stock de ventaja para Alan Diff. Un Maltorio que tiene que... Es largo camino por delante si quiere revertir esta situación. 77% ya en contra. Alan Diff aún con sus 3 stock. Haciendo muy, muy, muy buen juego de salteamiento. Uy. Le pega la C4 al cuerpo. Muy complicada la situación ahora para Maltorio. Mucho porcentaje ahí acumulado. No. 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 No caen estos trozos. para el 6 oh y si la nikita inmediatamente pero inmediatamente quedándose la stock de mantorio uy mantorio le logra activar todo ahí es clave que mantorio se cierre la stock ahora si que no tiene que dejar que le saque más ventaja 182% a arandis arandis sobreviviendo en porcentajes muy altos ahí recuperándose muy infiniosamente y ese acto se le lleva una stock exactamente una stock completa de ventaja a favor de 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 alandis 10 tenemos un mantorio que no se rinde y ha logrado esquivar muchísimo daño no le va a que ir nuestro compañero mantorio hoy pensó que iba a quedar con los rapeados ni se toca llegar hacia el otro lado nuevamente teniendo el distanciamiento que quieren mantorio mantorio quiere quiere ahí quiere algo quiere quiere emparejar la situación nuestro amigo mantorio al parecer tiene que sacar cuidado muy bien del daño logrando recibir muy poquitito pensando que hace mucho que está con esa sola vida tenemos ahí nikita downfield el upfield y no le quitó casi nada de porcentaje mantorio jugó esa stock inigualable 75% esa stock se la ha jugado como si valiera por 3 pero tenemos alandis que tampoco lo deja respirar con mucho mucho esa interacción de explosiones este chase el upfield y se nos va alandis muy clave en ese momento leyendo leyendo la interacción leyendo el rol de mantorio y alandis con un ah no pues no fue revés 3-0 ¿cierto? ¿o si? si pues si no con un revés 3-0 así nomás así nomás y tenemos entonces a este snake alandis quien pasa al grand final este jugador de tijuana mexicano tremendo snake que nos muestra por qué bueno siempre él impresiona y yo pensé que mantorio tenía esta match yo pensé que mantorio iba a ganarla pero así es el smash y así son estos top 8 con tremendos jugadores en donde tú nunca sabes quién va a darte la sorpresa quién te lo va a dar vuelta y nada pues felicitaciones